Espero que esta parte no sea muy larga, que se una la gente toda otra vez, porque esto va a ser un poco ridículo. Y los tres que faltan son... Riki, deja de adelantarme en plan fantasmagórico. ¿Son Riki, Doomban... ...y Melia? No, ¿cómo? Sí, Melia. ¿Qué se van a inventar por ahí? ¿Cuál es el sonido? Alguien está en un combate, atrás. ¡Ah! Esto se... ¡Rápido! ¡Érame una piedra! ¡Me siento poderoso! ¡Ah! Lo manejo a él. Pues no, ¿por qué no? ¿Qué demonios? Tranquemos. Son solamente dos tíos de nivel 52. No espero gran cosa de mi parte. Hay mucho que no manejo a Reint. Tengo que manejarlo más. ¡Ah! Y esto tenía que tener la barra llena, ¿eh? Vale. Me estoy acordando ahora de qué mierdas tenía puestas con este. Vale. Ahora nos vendrá a atacar a algún otro enemigo y tendrán que venir los otros tontos a defendernos. A ver si lo adivino. Es muy bien que te aparecerán. O que no te aparecerán. Gracias a ti. ¡Ryne! ¡Ryne, eres tú! ¡Fiora! ¿La recuerda a nosotros? Sí. Ha estado pasando mucho. ¡Puedo ver! ¡Guau! No sé, la sonrisa ha sido esa. Es como ya lo veo. No sé, la sonrisa ha sido esa. Si solo pudiéramos encontrar Dunban. Sí. Él estará blubberando en el viso de nosotros. Ha, ha, ha. No creo que él nunca se llorará en frente de vosotros. Así que él se llorará. Cuando nadie lo vea. Sí. Él siempre ha sido así. Él es un gran softy, pero él odia a nadie verlo. Yo nunca lo sabía. No, no lo crezco. Hazlo fácil. Yo estoy bien. Quería ver a mi abuela. Let's go, Shulk. Si no puedes caminar, vas a llevarlo. Yo estoy mucho más fuerte ahora. Yo he jugado a mis armas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Vale Ah ¿A quién llevo? Vamos a cambiar el grupo ¿Puedo cambiarte el traje de una vez ahora que ya sabemos que eres un robot y nos lo has dicho ya en el vídeo anterior? Voy a manejar a la fiela porque no la he manejado nunca todavía Y... ¿Por qué no? Así tenemos más daño físico Rain Tan dependible que eres Te vas a quedar haciendo nada un ratete ¿Puedo quitarte el traje ya? Déjame quitarte el traje ¿Suena raro? Me da igual Eh, un momento, sí que puedo quitárselo Lo cual no cambia absolutamente nada Pero cero Eh... No me gusta tu bañador Esta vez Lo único es que claro, no tengo ninguna parte más de la tía esta O sea, sí que se lo podía quitar Lo que pasa es que no tengo nada ¿Tienes que tener incluso armaduras especiales? Espero que haya alguna forma de... No, estos son... Estos son armaduras pesadas, yo creo No me deben dejar ponerle ninguna nueva todavía o algo así Pero bueno, ponte la armadura que no te cambia absolutamente nada el diseño Debes hacer gemas Eh... Luego si eso Ya hacemos ya tarde Estamos avanzando en la historia Ponle gemas a... Ah, en el arma sí que puedo También es verdad Y si solo me acordara de cómo no salir del menú Y cómo organizarlas para ponerlas de fuerza y todo esto Vendría bien Que las otras son de U Son de gemas Y equipadas Pero esta no Ah... Tengo mejor ataque... 6 Que no va a venir mal Y si le pongo una de fuerza Pues tampoco pasa nada Fuerza 5, fabuloso Ya está Algo es algo Y... Antes que nada Aunque creo que es por aquí por donde hay que avanzar Hay una piedra Kramer Y cosas que coger Esto no... Por aquí no he estado todavía, eh No Hay muchísimos bichos súper interesantes De los cuales voy a pasar prontamente de ellos Joder Bueno, vengo en combate más Para ver las movidas y esto Hasta que es que no haya hecho a lo mejor Segunda marcha Vale A ver que si llegas como lo de Sol Básicamente Vale, he hecho Oh, wow Me están dando cosas Tal vez merezca la pena Ataque aéreo Me están dando libros Calzado exótico Ahí Tenemos que mirar el libro de quién es Libro Ataque aéreo Este ya lo tengo Pero ella Lo puedo vender eventualmente Antes que nada Y sé que no es por aquí por donde hay que ir Pero no me importa Qué clase de bicho es ese Hay una piedra Kramer De forma robótica Cuanto más Son libros avanzados Ya, ya lo sé Pero ya lo tenía ese O sea, libros por ahora se lo han mandado uno Ahí No, tengo que mirar Ya sé lo que estaba pensando Que tengo que hacer antes Y no lo he hecho Tengo que darle a A las habilidades De equipo De estas de inventario O sea, las otras habilidades No sé cómo se llaman ¿Por qué me están dando cofres tan buenos Todo el mundo? Bueno, ya está Cartílago gelatinoso Estupendo Que a lo mejor luego puedo meter el rasca y gana Disparo huracán y vara de sabiduría Eso tiene que ser para la tía Rizaca Necesitaba cinco ¿Quién es Rizaca? ¿Dónde está Rizaca? ¿Qué es una Rizaca? Gotas de sabiduría De no sé qué movida Pero voy a matar un poco más Joder a estos bichos Porque me dan cosejas Amazón, ataque en cadena ¿Por qué no? Con todo ataque Son áreas rojos O lo que veas Ah, mierda Tíralos un escudo Que no hacen nada Tiene poca vida Ponte las armas que vosotros te olvida En cuanto me enfrenta a estos enemigos Me están dando por lo menos cofres de plata Esas mierdas O sea que No está mal del todo A mis enemigos Quiero ver qué hace el ataque este especial Que no lo he visto Ataque especial Del infierno Un rayo láser Un punetero rayo láser ¿Por qué no iba a ser un rayo láser? Vale Un poquito un poquito con ella Luego tengo que poner mejores cosas O sea Es evidente que no voy a poder Pero no me puedo transportar de aquí Sería muy cheto Tiene un nivel 57 Con la tontería Estos enemigos Vélez el opulento Tú eres un bicho especial ¿Me tomas el pelo? Pues ataque en triple Múltiple Para matar a Bicho este Me voy a caer curado Que otro tonto Tiene poca vida Tú Hace el ataque cheto Este y que le den Un culo Que luego quitará Es que bien 15.000 Algo es algo Apenas se ha dado cuenta El enemigo Pero bueno Esto es lo que hacemos Cada vez Cada vez Cualquier No hayas cosas Cuando nos mate El bicho este Ridículo Me voy a deprimir Necesito hacer críticos Y cosas para subir la barra ¿Va a matarte? Aguas de lentitud Ni siquiera el nombre tiene buena pinta Oh dios, cuidado Creo que ni siquiera, no, no, va a matar por lo menos Ahora me va a atacar a mí, pero me podía dar más lo mismo Cúrame, nena Esto es lentísimo Y como no, ganó una mierda de Guau, como me ha matado, como me ha quitado tanta vida ¿Qué cojones ha ocurrido? Fantástico Pues ahora quiero matar a ese bicho Solo porque sí, es personal Me toca los huevos Que Jesús se va a lo suicida y es que Sabes que, mirad, hacer cosas Vosotros por vuestra cuenta Si el equipo está bien Pero es que Sarla, como no cura Como es estúpida Cuando lo maneja la com Ya verás como sin ponerme armas ni pollas Si de repente me pongo a Sarla Me puedo hacer la batalla contra el Tonto el nabo este Si es que, ¿a quién le importa el enemigo? Es una puta lagartija Por muy opulenta que sea Como la pava esta No cura cuando hay que curar Las gemas Son el demonio Deberíamos, aunque le estamos quitando vida Porque ellos están atacando como los locos Sin preocuparse por nada Deberíamos meternos con los pequeños primero Porque se mueren antes Y son menos bocas Que están mordisqueándonos en la rabadilla Sulk deja de morir Que ni me doy cuenta Desgraciado Ah, ha hecho lo especial Si Sulk tiene ya Mil gemas de fuerza Si Sulk quita un montón Lo que pasa es que el tonto se muere Sulk Levanta No puedo levantarte aún Pronto Ya, va a matar a la otra tonta Pero que cojones está pasando Ahora puedo desrevivir a alguien Y yo voy a estar enfriando el arma Fantástico Vamos a ver Vamos a ver No, si las gemas las tengo equipadas bien Si tengo putas gemas de nivel 5 y de nivel 6 de fuerza En Sulk Es que Sulk se tira a lo loco a veces Me da la sensación Se mueren con na O sea, mejores gemas de fuerza Sulk no puede tener Literalmente Es imposible A lo mejor debería Curarme la vida antes de meterme al jefe también También es una idea, ¿no? Porque me metí un poco con media vida A ver Bicho asqueroso Ni siquiera Me llama la atención ahora Pues empecemos a pegarle a los pequeños Y así los matamos Joder Que estos despistáis Os vais por ahí De parranda ¿Dónde está el jefecillo? O sea, ese de atrás Hay un poco más de tiempo ahora ¡Para que se ha llegado! ¡Felicando! ¡¿Cómo es eso?! ¡Sulk! ¡Eso fue un desastre! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era! ¡Era! ¡Un balón de buddy! ¡Vamos! ¿De acuerdo! ¿Quién estás pegando? ¡Vamos! 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 Las escamas en plan... En plan dinosaurio de estos. De Jurassic Park. Rayo algo. Bien. Zul, ¿cómo coño tienes tan puta puta vida? ¿Y por qué? Dejar de parar el combate. Quiero cuidar a Zul. Pero no hace más cosas que parar el combate. Que sí, que Zul va a morir. A nadie le importa. No sea la primera vez. Zul, toma una puta cura. Anda. Se la estamos liando, pardísima. Zul, haz algo. Dejar de llamar la atención. Que mierda se. Más cofres. Atacar todos al bicho desea. Anda, no seáis pavos. Ya está. Ya está. No ha pasado nada. ¿Estáis todos bien? No. Pues yo estoy enfriando el arma. Jodéis. Usa barrera. Baa. Tarde. Rayo 2. Es que son nombres genéricos aún encima. Es lo más insultante. Zul anda. Vive. Una vez. Que siempre te empiezan matando y la liamos parda. Eso si no pensas utilizar el ataque en equipo ahora. Es que el ataque en equipo va peor la cosa. ¡Viva! Toma una cura. Ahí voy a enfriar el arma media ahora. Y matarlo vosotros. Yo me quedaré aquí a estaros haciendo nada. Y ya está. Me voy a luchar con la piesta porque no tienes que hacer cosas. Es que las cosas no se hagan las NPCs. Pero no te olvidas. Y a Zul lo ha matado. Ataques genéricos. Joder, Zul siempre dando el espectáculo, macho. Rayo normalito 2. Oh, Dios mío. Ni siquiera se entera el robot. ¡Vamos, Shulk! ¡Tienes que hacerlo! ¡No! ¡Tienes que hacer un arma que viene justo aquí! ¡Tienes un salvador de vida! ¡Ahora! ¡Eh, Fiona! ¿Puedes hacer alguna cosa? Espera. ¿Qué pasa? No, no. No tengo que hacer la arma. No, puedo animarla. Vale, fantástico. No sé si veo útil, supongo. ¡Pegarle! Voy a... Voy a... Enseñar el arma un poco. Por Dios, no. ¡Li, espalda! Opulento el bicho. ¡Festival 6! ¿Ves esos nombres? Sí que suena bien. Es un festival. 6. ¡Tú! ¡Haz! ¡Puto rayo láser! ¿Por qué si tienes más allá de hacer un rayo láser no lo haces inmediatamente? Que estás loca. Esas son las cosas que no. Si quieres un rayo láser tú lo usas. Y ya está. ¿Veis más puñeteros cofres dorados? Vale. Diálogos. Botas estelares cazados me dan lo mismo. Pero muchas cosas. Te van a mandar libros. Crea un libro. Siempre que no sea el mismo otra vez. No libros. Tocado exótico. Debe tener muchos peinados ridículos para la cabeza. Que te voy a comprobar eventualmente. Pero bueno. Esto no ha merecido la pena nada en absoluto. Y me suda las narices. Así que vamos a buscar los otros dos tontos o tres. Que están por ahí haciendo el mamarracho. Ah mira. Pero puedo lamer esto otra vez. Cambia las armas. ¡Que no me voy a cambiar las armas! ¡No me voy a cambiar! ¡No! ¡No! Con un palo. Voy a atacar con un palo. Pienso atacar con un palo. No voy a cambiar las... Nunca. A ver. Pero no me han dado... Muchas armas mucho mejor. Bueno claro. Ya no son de Mecon. No pienso cambiar las armas. Voy a quedarme mirándola. Aunque me han dado para Rain y para esta. Que no están en el equipo. Rain quiero decir. Esta sí. Pero esta no es de quitar vida. Ataque no sé qué. Aparen a puño. Si no es un puño atado a un palo. Me cago en... Me siento decepcionado. Ya está. Tenía que haber desequipado las gemas. No las he desequipado. Me da igual. Ni siquiera está en combate Rain. ¿Qué más da que tenga arma que no tenga arma? Salen los vídeos. Lo sé. Pero es que la otra mola porque es verde. Y tengo una motosierra. Y a estos bichos les pueden dar por culo. Y es por aquí. Pues ya está. Piloto de aviso. Esto aún no lo hemos encontrado aquí. Pero vale. Genial. Estos son los cinco filamentos digitales. La pobre Rizaca. ¿Qué coño es Rizaca? ¿Por qué? ¿Es importante Rizaca? Parece importante Rizaca. Ahora sé que en mi futuro hay alguien llamado Rizaca que definitivamente no se me había olvidado el nombre ya. Y que va a ser importante y eso. ¿Y cómo pensamos salir del puto brazo que sigo diciendo que está desconectado del estúpido Mekonis? ¿Y por qué es tan verde? ¿Dinosaurios? ¿En serio? Escaleras son para los perdedores. ¿Qué haces? Tira para abajo. Está muy verde esto para ser Mekonis. Pero bueno. Dejad de pareceros que en plan fantasmagórico, desgraciados. Y es tan posco como todo el mundo. Son los tres marrachos estos, seguro. No te preocupes, son los compañeros. No, no lo son. ¿Os habéis vuelto robots también y Ricky se ha vuelto más alto? ¿No? Vale. Ah, mira. Por aquí están los otros tres marrachos. Sin camiseta. Y no la pienso poner. Me da igual. Fantástico. Nos vamos a esperar a que se haga de noche. Y a los otros les van a invadir de día. O sea, ayer. Les van a hacer una emboscada del copón. ¿Cuándo habéis pescado eso y dónde? ¿Cuándo habéis pescado eso y dónde? Ah, Ricky no lo entiendo. No, no lo entiendo. ¿Puedo esconderlo? Sabes que Melia estaba cayendo atrás. Nunca se admitiría como cansada. Esa es la razón por la que te preguntes. Mmm, eso es un buen pez. Incluso en este lugar extraño, al menos el pez se veía como se debería. Ricky Glad Dundun, como yum yum pez. Sí, gracias. Meli está cansada, pero Ricky también está cansada, y Dundun no se ve feliz. ¿Qué es esto? ¿Estoy tan transparente? Ricky quiere escuchar Dundun. Ricky, escucha cuidado, porque Ricky es el heredero. No estoy seguro de lo que tiene que ver con esto. Bueno, cantando como estés aquí, te diré. ¿Y por qué no? Ricky, escucha. ¿Por qué olvidó a Dundun también? Sí, lo hizo. Pero Shulk no se despega tan fácilmente. Sabiendo que está ahí buscando a ella, me llena de esperanza. Solo esperaba que estuviera ahí con él. Dundun, cuidarlos. Esta escena habrá sentido antes que la parte de Shulk. Dundun, cuidando a Fiora. Eso es todo que Dundun puede hacer. ¡Ah! Ricky, make mistake. Dundun, no Daddy Pon. Bueno, yo soy su hermano. Pero como Daddy Pon, está viendo a la familia. Siendo a la atención. Dundun, lo hace lo que debe. ¿Quién hubiera pensado? Nunca pensaba que estaría obteniendo este consejo de ti. Ricky tiene una gran familia de Little Pon. Ricky le levanta y le dice a muchos Little Pon. Ricky sabe algunas cosas. ¿Puedes decir eso de nuevo? ¡Tengo todos malos! ¡Ja, ja, ja! No parece que los otros están aquí. Desafortunados. Espero que todos estén seguros. ¡Todos están seguros! ¡Todos están fuerte! ¡Todos están fuerte! Ricky está correcto. Es simplemente una cuestión de cuándo sucederán alrededor de ellos. Todos han llegado en la misma zona. Tienen que estar alrededor de aquí en algún lugar. Amigos, mirad aquí. Ricky lo encontró ayer cuando Ricky va a scouting. Que tenemos que ir por ahí. Vale, gracias, Sherlock. No hay una forma de comprobarlo. Ricky tiene la sensación de que Shulk y amigos están en el otro lado. ¿La sensación? Bueno, estoy dispuesto a dar a tu instintura para probar. Como soy yo. ¡La pistola es! Bien. Podemos irnos ya sin camiseta. ¡Fantástico! ¡Vamos para allá! Por fin. Pero antes tiene que haber mierdas que coger. Seguro, vamos. Y por si os lo estáis preguntando, no pienso poner la camiseta al tío este, vamos. Ni siquiera lo empecéis a dudar durante un segundo. Alguien tiene que representar al club sin camisetas. El resto de los tradicionales han puesto camisetas y mierdas. Pero Rain no se va a poner camiseta. O sea, Shulk. Dunban no se va a poner camiseta. Y técnicamente tampoco el Nopon. Porque creo que de ninguna forma que puedas... Hay peces para pescar. Puedes ponerlos. Hay una conversación que creo que está justo a la entrada de... Si, ahora ni veas. ¿No es un objeto de estos típicos de la primera zona de todas de todo? ¿De Colonia 9? Hay una conversación por aquí. Ah, aquí está. Que no la podré hacer, vamos. Seguro. Ricky y Melia. Tienen que ser súper amigos de la hostia. O sea, que no. Todas estas cosas están pensadas para dar una segunda vuelta al juego. Y tener a la gente con toda la amistad del mundo. Y que tengas todas las conversaciones en el momento. Que tienes que tenerlas. Porque me estoy saltando millones. Pero las cosas verdes no me las pienso saltar. O sea, las cosas de coger. No es un juego perdido. No es un juego perdido. Or. No es un juego perdido. O sea. Oh no. Ah... Hacían falta arañas del Wild Wild West aquí. Que no tengo camiseta. Porque hay una araña del Wild Wild West Espero que esté desactivada ¿Podemos manejarla? ¿Por qué he perdido la oportunidad de poder manejar una araña del Wild Wild West este juego durante tanto tiempo? Pero hay un pony, me puedo subir en él O matarlo por comida Pero antes que eso hay una cosa que lamer ¿Puedo subirme a la araña del Wild Wild West? Está como descoloría, creo yo que está desactivada ¿Puedo lamerte? ¿Puedo lamer la araña del Wild Wild West? No, pero casi Lo siguiente mejor ¿Puedo manejarla? Tenemos que reactivar alguna mierda de esta sin pensar a causar el caos tirando rayos, lares y mierdas Por ahí Me sentiría desfraudado, no hay ningún vehículo Y esta zona de exploración es mucho más grande de lo que pensaba De hecho estamos en la parte que vi antes desde arriba O sea que la bajada por donde bajaron los mamarrachos, eso es por ahí O sea que tengo que ir para allá ¿Los han atrapado? Los robots humanos De colorines O algo de eso Que aparecieron en el vídeo que vimos antes Ya hace demasiado tarde, ¿no? O sea, nos hemos tirado, no sé, durmiendo O sea que la gente ya no estará aquí Pero la gente totalmente estaba aquí Y ya no están aquí O sea que han sido secuestrados Y probablemente Lo estén torturando O... Agasajando O honrando O algo Espero ver a la gente colgada de una soga O algo O por lo menos que la estén torturando Metiéndoles agujas en... Debajo de las uñas Algo Algo Por lo menos podéis tener la decencia De tener la cabeza clavada en una estaca o algo ¿Dunban? ¿Dunban? ¿Fiora? ¿Te... ¿Me recuerdas? Uh-huh Sorry si te ha hecho preocuparte Es todo bien Estoy tan feliz de que estés vivo Oh, querido hermano Me estás atravesando el hombro Debe ser incómodo No, deja de hacerlo Shulk ¿Es tu amigo infantil? Sí Felicitaciones Estoy feliz de que estés segura Gracias No podía haberlo sin ti Pero... ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Y qué es este lugar? ¿Hu? ¿Hu? ¿Hu?